El perro va valiendo, llegó Jesucristo y moró a mi Dios. Pero me quedan las cosas, los perros cambian, pero a su suelo. Y Dios no permitió que los perros no me quedan muriendo. El perro va valiendo, pero a su suelo. ¡Olé! Ahí van las migas. ¿Cómo están, Rafa? ¡Hortia! ¡Te he pillado! ¡Ustia, que me caigo!